Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo, un vídeo diferente dentro de lo que es los tops en el canal Que la verdad, que os gusta muchísimo Oye amigos y amigas, voy a comentaros cuáles son, bajo mi punto de vista, los 5 mejores mapas del juego Los 5 mapas que siempre debéis de jugar en Ranked Así que amigos y amigas, ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo para seguir subiendo contenido a este tipo de tops al canal Antes de pasar con el vídeo, quería deciros que ahora mismo en pantalla estará saliendo un vídeo que hice ya hace unos meses Un vídeo más casual, ¿no? Enseñando los 3 mapas que nunca debéis de jugar en R6 Así que este vídeo va relacionado para la gente que siempre juega Ranked y que no sabe qué mapa banear, qué mapa jugar y por qué Así que ahora sí que sí, amigos y amigas, os voy a dejar con el vídeo Like, suscripción, se agradece muchísimo que es totalmente gratis y estamos a nada de esos 50.000 suscriptores Así que yo, como digo, no os entretengo más Y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo, vamos allá Pues ya estoy yo por aquí chavales, como bien estáis viendo en pantalla mi mapa favorito Por supuesto, no podía faltar dentro de este top Clubhouse Un mapa muy igualado, decir que los 5 mapas que voy a enseñar hoy Junto a Clubhouse, son mapas que tanto para el bando atacante como para el bando defensor Son 50-50, es decir, son mapas muy igualados, ¿vale? En torno al tema de los bandos y demás Ya sabéis que hay mapas que te beneficia más jugar en defensa Que te beneficia jugar más en ataque Los 5 mapas que voy a enseñar el día de hoy Son mapas muy igualados para los 2 bandos Y que te recomiendo que siempre juegues por eso mismo Es la base por la cual hago este vídeo Porque son mapas no muy grandes Son mapas muy igualados en diferentes bandos Y a lo que me refiero con esto es un mapa que tú te puedes ir con un 0-3 Para la defensa y poder remontarlo fácilmente O con un 0-3 para el ataque y poder remontarlo sin ningún tipo de problema Es un mapa que como digo es bastante, bastante, no es muy grande la verdad Te voy a decir que era bastante pequeño Pero tampoco es un mapa bastante pequeño Un mapa que después del rework que le hicieron La verdad que se convirtió en un mapa muy pero que muy guapo de jugar Se puede hacer verticales como cualquier otro Pero como digo, lo mejor Y por lo que recomiendo tanto este mapa de Clubhouse Es que es un mapa super igualado Como los otros 4 que voy a enseñar el día de hoy Lo mejor de este mapa de Clubhouse es lo que os he dicho Es un mapa que está tan bien concentrado Que siendo atacante o defensor te puedes sacar una muy buena ronda Tú solo haciendo pues jugadas individuales Como las que estáis viendo en pantalla Y aparte como digo no hay muchas habitaciones No se puede esconder mucho en este caso a los defensores Es un mapa que se puede limpiar muy bien Como siendo defensor, como siendo atacante Y es por eso por lo que lo pongo en este caso en este top 1 De este top 5 mejores mapas para jugar en ranked de R6 Como top 2 de mejores mapas Quiero comentar el rework en este caso de frontera Frontera rework Que la verdad que cuando vi todo lo nuevo Que se venía a este mapa La verdad que me sorprendió y para bien Un Ubisoft que quiso mantener la esencia que tenía Por así decirlo el mapa de frontera Que conocemos todos Añadiéndole pequeñas cosas que hacen que el mapa sea un poquito más competitivo Y que lógicamente sea más agradable de jugar En este caso la parte esta de CCTV Que es una auténtica locura Pequeños detalles como la ampliación del baño Que tenemos en la zona de abajo En la zona de cajeros Y la verdad que es un mapa de 10 Como digo es el anterior frontera Pero en este caso con un pequeño cambio Con una pequeña remasterización Que le ha querido hacer Ubisoft Y que la verdad que yo creo que les ha quedado bastante Bastante bien Y ahora es muchísimo más agradable de jugar Siendo tanto defensor como atacante Frontera es un mapa que si no es top 2 Es top 1 literalmente La verdad que como digo A mi me sorprendió para bien Y creo que abajo en los comentarios me digáis Pablo pues mira yo en este mapa no me siento tan cómodo O hubiese metido este mapa por este Quiero que abajo en los comentarios me deis vuestro punto de vista Pero vaya yo creo que en frontera no hay fallo Y pienso que uno de los mejores reward Para mi punto de vista Que han hecho de todos los mapas En todo lo que llamamos de juego La verdad Como tercer mejor mapa Amigos y amigas Tendríamos el mapa de litoral Tendríamos el mapa de España Un mapa que la verdad que le gusta Sobre todo a la gente Por el hecho de La igualdad que hay entre bando y bando La verdad que hay que decir una cosa De este mapa También de Clubhouse Y es que en este caso Los nuevos personajes Que se han incorporado Hace poquito al juego La verdad que le han sentado muy bien A este tipo de mapas Pues que a lo mejor llevan Ya bastante tiempo en el juego Y yo creo que es lo que le ha pasado en litoral Por eso le gusta tanto a la gente ¿No? Yo creo que no es un mapa Que necesita un cambio Que está genial como está Y sobre todo en lo que os digo ¿No? Un mapa muy pero que muy sólido Que puedes jugar Desde el bando atacante Como el bando defensor Perfectamente A mi me gusta más defender Te puedes hacer Cada estrategia en el bando defensor Bastante bastante guapa Y diría que es de los mapas Que hay en l6 De los que menos Les hace falta Un rework Por el hecho de que La verdad que la incorporación De los nuevos personajes Le está sentando Incluso muchísimo mejor Y a la gente Le está motivando muchísimo El tema de jugar Los nuevos personajes En este mapa Por eso Es un mapa Que se utiliza tanto Que se juega tanto Como es Clubhouse La verdad que los comparo Los dos bastante Porque es que Son muy parecidos Por ese aspecto Así que como top 3 Yo diría que sí Vamos a meter a un litoral ¿Por qué no? La verdad que nos gusta A todos este mapa Y sinceramente Está muy guapo Como cuarto mapa De este top 5 Amigos y amigas Estaríamos hablando De Chalet Reward Este mapa que a lo mejor Puede ser el único Que hay un poquito De diferencia En ambos bandos Y demás Un rework Que afectó para bien Pero por supuesto Lo que sí que cambió Muchísimo más Es al bando defensor En este caso Que haya muy poquitas Ventanas Le beneficia muchísimo Al bando defensor Para poder ganar Una ronda Entonces sí que es cierto Que cuando Ubisoft Hizo este rework Ha cambiado bastante El mapa y demás Pero sobre todo Quitaron bastantes Ventanas De las que había Antes en el mapa antiguo Y claro Esto puede ser Lo único Por así decirlo Que puede rascar De este mapa Que los defensores Puedan tener un mínimo De ventaja más Que los atacantes Pero por lo demás La verdad que está Bastante bastante bien Todos los operadores Se adaptan bastante bien Es un mapa mediano Que va para un poquito Grande Tampoco es muy grande Pero sí que es cierto Que es un mapa mediano Tampoco es muy pequeño Pero lo que sí es cierto Es que el mapa La verdad que está súper bien Porque no tiene Habitaciones grandes No tiene muchísimos objetos Para que tú digas Vale Se pueden esconder aquí En muchísimas zonas Del mapa Así que por eso Lo pongo en este top Tampoco hay mucho Que comentar En este caso El mapa de chalet Lo único malo Así por así decirlo De desigualdad A la hora de Atacantes y defensores Son el tema De las ventanas Que ahora hay muchísimas Menos Vosotros mismos Si os fijáis Hay muchísimas Ventanas tapadas Porque es que en el anterior Había muchísimas Y claro Eso puede ser La única ventaja Más grande Que tienen los defensores Pero lo demás La verdad Que es un mapa Bastante igualado Para los dos bandos Y que diferentes personajes Nuevos personajes Que tenemos a día de hoy La verdad Que entran Bastante bien Y un mapa Bastante sólido Que nos gusta A prácticamente todo el mundo Y ya por último Para terminar Este top 5 Mejores mapas Bajo mi punto de vista De héroe 6 Terminaríamos Con banco Un mapa Que sé que es cierto Que es el único Que a lo mejor Me podéis decir Pablo Pues mira Yo quitaría banco Y pondría otro Por esto Por esto Y por esto Si que es cierto Que banco Tiene bastantes defectos Es un mapa Bastante Bastante antiguo Y creo Que un rework No le vendría mal Y aparte Los últimos personajes Nuevos que hemos tenido En R6 Es como que No se terminan De adaptar bien En este mapa Pero claro Te pones a comparar Este mapa Con algunos otros Que tenemos en ranked Que la verdad Odiamos Y sinceramente Está bastante bien Y por eso Lo pongo dentro De este top Un mapa Que no es muy grande Un mapa Que no es muy pequeño Tiene tres pisos Fácil de limpiar Por parte de los atacantes Fácil de defender Por parte de los defensores Y creo que es un mapa Que está bastante igualado Dentro de que lo cambiaría Por supuesto En el sentido Que le haría un rework Básicamente porque es un mapa Que ya lleva su tiempo Dentro del juego Van pasando las temporadas Y es como que Se está quedando Más atrás De los mapas Que van avanzando Y que van subiendo De escalón Por así decirlo Y por supuesto Le haría un rework Pero también Sé que es cierto Que comparándolos Con otros mapas Que tenemos A día de hoy En el juego Banco Es un buen mapa Y por eso Lo pongo dentro De este top 5 Mejores mapas De Hero 6 Así que sí gente Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo La verdad que me lo he pasado Bastante bien grabándolo Espero que a vosotros Os haya gustado Como digo Like, suscripción Se agradece Para más vídeos Parecidos a este Mejores mapas Mejores armas Más tops en el canal Como digo Darle apoyo Y tendréis por supuesto Próximamente Más contenido parecido a este Yo con esto me despido Chavales Un placer Como siempre La verdad que me lo he pasado Bastante bien Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo Chao